Nuestra institución hoy, en el turno de mañana, no se dictó clase, como consecuencia de que los chicos no asistieron y los docentes adherimos a esta medida del gobierno de la provincia, del aspecto administrativo. Algunos papás vinieron al inicio de las actividades, no obstante, nosotros privilegiamos el tema de la seguridad de los niños, porque en nuestra escuela es muy importante, al estar en el centro de la ciudad, nosotros trabajamos mucho con el personal de la policía de la provincia y la gente de la municipalidad en el operativo blanco. Entonces, en común, de acuerdo con los papás y el equipo docente, decidimos preservar ante toda la seguridad de los chicos. Gracias por ver el video.